San Pablo Visi Allí, verdad, en el libro de los romanos, capítulo 5, versículo 8 Dios muestra su amor para nosotros En que a pesar de ser pecadores, Cristo, verdad, murió por nosotros A pesar de eso La muerte de nuestro Salvador, como dice allí nuestra pantalla Es una muerte única ¿Saben ustedes que antes de ayer, el jueves, los noticiarios amanecieron Llenos y repitiendo Dos muertes muy sentidas en la comunidad hispana La primera fue de un artista, un cantante puertorriqueño Cheo Feliciano, muy querido de su pueblo y de otras nacionalidades Y la segunda fue de ese gran literato de la literatura mundial Aunque es de origen hispano, colombiano Gabriel García Márquez Sus obras han sido traducidas Pero lo que me asombró fue escuchar cuando el locutor decía Que después de, después de, desde los días de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes El autor hispano más traducido ha sido García Márquez Y el locutor añadió Después de, después de la Biblia Así que a pesar De que la Biblia se viene traduciendo hace Cientos de años Todavía conserva el primer lugar La palabra de Dios es el libro Más traducido A las diferentes lenguas y porciones El dato que yo tengo Que es un dato viejo Ya no tuve Tiempo de conseguir el otro Es que la palabra de Dios Entera o alguna parte de ella Está en mil seiscientos Idiomas y dialectos Alrededor del mundo Es más Los traductores bíblicos Han creado Oigan, miren eso Han creado El idioma escrito Para algunos grupos Que han tenido idiomas Tienen una forma de comunicarse audible Pero que no la tenían escrita Entonces La primera forma En que ellos pueden leer algo escrito Es una porción De la palabra de Dios Algún día vamos a abordar un poquito más en esto Luego la Biblia es un libro Histórico Saben que la muerte de nuestro Salvador Algunos Que aceptan que Cristo existió Y lo aceptan Históricamente como un ser real No lo aceptan como Dios No lo aceptan como un ser sobrenatural También niegan Su muerte Y para mí resultó curioso Que en el código de Da Vinci Esa novela tan famosa Que salió Que también se vendió mucho Los personajes allí que hablan Le explica A una mujer Que Jesús en realidad no murió Cuando lo llevaron a la tumba Y que por la frialdad de la tumba Pues él logró pues Sobrevivir Y siguen con la historia Que está en los mismos evangelios De que los discípulos se robaron el cadáver Y por eso No aparece el cadáver Bien O se fue huyendo Y se escondió Para que dijera Que él había resucitado Es una historia Ahora Hay contradicciones en eso Porque Pilato Que quería asegurarse Que Jesús Había muerto Le dio la orden A uno de los soldados El capitán de los soldados Y uno de los soldados Que le hizo a Jesús Como una lanza Le atravesó allí El costado Para asegurarse Que Jesús estaba muerto Pero el problema No es que Jesús Haya muerto Como un ser humano Es que la muerte De Jesús Es única Porque él es El único Redentor Ya lo dice la Biblia En Hechos 5 Y tengo que andar rápido Porque no hay otro nombre Debajo del cielo Debajo de los hombres En el cual podamos ser salvos Él es el único Entonces Su muerte Sabe que la Biblia Especialmente El libro de los romanos Está lleno de términos Legales Como se explicaba En la clase El doctor De Pertuis Yo tengo varios comentarios Sobre el libro De los romanos De paso El libro de los romanos Se le llama El evangelio de San Pablo Porque ahí es donde Pablo Desenreda Y donde Pablo Enreda En algunos aspectos La teología De la cristología Bien El estudio De Jesús Como salvador Ahora hermanos Nosotros estamos Recordando Hoy vamos a recordar En este ritual Que él dejó Su muerte Pero también Su resurrección ¿Verdad? Porque Pablo dice Si Jesús no hubiera muerto ¿Qué sería? ¿Vana sería Más esperanza? Seríamos los más dignos De conmiseración Estaba leyendo Noche en una Biblia Y mi Biblia dice Los más dignos De lástima ¿Por qué? Porque si en esta vida Solamente creemos En Jesús Estamos perdidos Tenemos una vida eterna Hay un mundo feliz Más allá Como dice el canto ¿Verdad? Un día Él va a descender A venir Y nos va a llevar Al mundo Hermanos Que él ha ido A preparar Para todos nosotros Esa debe ser Nuestra esperanza Esa debe ser Nuestra convicción Cuando Pablo dice En Romanos Allí mismo En el capítulo 5 ¿Verdad? A continuación Con mucha Más razón Versículo 9 Habiendo sido ya Justificados En su sangre Por él Seremos salvos Salvos De la ira Porque si siendo Enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Nadie Puedo decir Que se va a perder Porque no hay Provisión La provisión Es suficiente La provisión Es total Y somos salvos Por Cristo No por nuestras Buenas obras No por cumplir Las 613 reglas Que decían Los fariseos Que habían De Moisés No por cumplir Las 1800 Que los inventistas También hemos inventado Los que nos apegan No Somos salvos Porque Cristo Es nuestro salvador Y tenemos que aprender Como decía El canto Esta mañana Aprender A escuchar Su voz Oh cuan dulce Fiar en Cristo ¿Verdad? Escuchar su voz Cada día En nuestras vidas Eso es lo que nos salva Hermanos La muerte De nuestro salvador Fue única Tal vez Nos han sufrido Más que Jesús En su muerte Aunque su muerte Fue bien dolorosa Bien Debo decirles algo Jesús estuvo En la cruz Como unas 6 horas Se calcula A las 3 de la tarde Él muere Bien Aproximadamente Cuando dice Consumado es Hubo un gran terremoto Se oscureció la tierra Ustedes conocen la historia Pero Su muerte Es única En el sentido Repito De la expiación Y esta es otra palabra Legal La expiación Que hizo con nosotros ¿Sabe cómo pagaba El asesinato De una persona En los días De Jesús? ¿Sabe cómo lo pagaba? No era con la silla eléctrica No había electricidad todavía No era con el fusilamiento No había armas de fusil No era que lo apedrearan Esa era una de las formas En que los judíos ¿Verdad? Enjuiciaban Y aplicaban La pena capital No era que lo ahorcara Era otra forma No Cuando una persona Asesinaba a otra Le ataban el cuerpo Del muerto Y lo soltaban En un desierto Imagínense ustedes Ser muerto Dios mío Con el mal olor Que eso va Pegado a él Y lo ataban Y lo ataban a él También Las manos Y lo que le dejaban libre Era Los pies Para que pudiera caminar Con ese muerto Por eso Pablo dice ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Oiga Eso es criminal Sentenciar a una persona A que muera De esa forma Se contagiaba De la misma enfermedad De la pudredumbre Del muerto Pero Jesús No pasó por eso Él muere Y su muerte Fue suficiente Y fue aceptada Por el Señor ¿Verdad? Para darnos salvación Por eso es que Debemos Recordar su muerte Y de paso Aunque la Biblia dice Que murió un viernes No sabemos Si fue el llamado Viernes Santo Y acuérdense Que el Viernes Santo Lo cambian todos los años ¿Bien? No el Viernes Santo Con el perdón De nuestros hermanos Católicos Y con todo respeto A ellos Lo que hay es Sábado Santo Es el único día En que Se le ha llamado En la Biblia ¿Verdad? El libro más traducido Se le ha llamado Santo Es el Sábado Es de 7 Day De Hall No de Friday ¿No? Ese es el libro Y eso es lo que Nosotros tenemos Que recordar Él murió por nosotros Para darnos salvación Y La Santa Cena Y con esto termino No debe ser un funeral Por eso yo le pido A los dirigentes Que entregan Que se me corbata roja Porque por ahí Hay la tradición Hablando de tradiciones De que todos Los diálogos Anciados Se visten de negro Y hasta la corbata negra Y hasta se ponen negros Ellos que son más blancos Algunos Sí Negros de gusto Y de Y de una solemnidad Y de una cosa Que Parece que estamos Celebrando No hermanos Lo que estamos Es celebrando La victoria De que Cristo Se levantó de la tumba ¿Verdad? Estamos celebrando Que su muerte Fue expiatoria Fue vicaria Fue santa Fue suficiente Para salvar Dígame usted Si el Señor Hubiera dicho Uno tiene que morir Diez millones De seres humanos Para que yo Me tranquilice Y me quede en paz Con el pecado La única muerte Que nos salva Es verdad Que han muerto Millones de cristianos Por ser cristianos Inclusive están muriendo Están muriendo Cristianos En estos momentos En algunos países Del mundo Por ser cristianos Y algunos Están encarcelados Como ustedes lo saben Y los maltratan Y los marquina Pero Jesús Dice que nos va a dar La recompensa ¿Y cuál es la recompensa? Vida eterna En Cristo Jesús Sin dolor y artritis Sin problema Con la rodilla Como lo que tengo yo ahora No, no, no Sin gafas Sin lentes Sin diabetes Sin nada Hermanos Una super salud Porque vamos a comer El árbol de la vida Mire, costumbre se ha comido Los árboles aquí ahora Porque lo que van a ver allá No es pavo Ni es carnita De codornice Ni es chicken Ni va a ser Va a ser Vegetaria El árbol de la vida Para la sanidad De la nación Que dice la palabra de Dios Que Dios nos bendiga a todos Amén Amén